Hola, muy buenas a todos, soy WizzelPVP, listo para un próximo combate. Y esta vez les enseñaré unos trucos para Minecraft Pocket Edition y algo que parecía antes imposible, que ahora se puede, si me están escuchando bien, se puede hacer. ¿Y qué es esto? El Water Drop. El famosísimo Water Drop de tirarse y poner un cubo de agua para no hacerse daño. Muchas veces los jugadores lo usan para escapar en alguna pelea y muchas otras cosas también lo dejan atrás. Como sea, yo descubrí la manera de hacerlo en Minecraft Pocket Edition. Así que les vengo a traer este video, que sería también un poquito video tutorial, de cómo hacer un Water Drop en Minecraft Pocket Edition. Primero que nada, algo muy importante es mirar para abajo. Tienen que tener la pantalla totalmente mirando para abajo. Y segundo, avanzar un poco. ¿Ves? Ahí me la puse en la vida así y no la recogí. Sería avanzar un poco. Y mirando para abajo, cuando ves que te estás acercando al suelo y ves más o menos en qué bloque vas a caer, poner el cubo de agua. Es realmente muy sencillo y antes no se podía hacer. Así que esto trae renovación. Y muestro, y este video era para dos cosas. Primero que nada, para innovar y para mostrar que se puede hacer el Water Drop. Y segundo que nada, voy a intentar hacer el Water Drop un poco más difícil, que es corriendo. Este, de corriendo, no me sale nunca, o casi nunca, pero igual es uno. A ver, ahí lo hice mal. Pero, como es, sería lo mismo el otro Water Drop, pero corriendo. Ese es mucho más difícil, es mucha práctica. Yo lo he estado practicando, pero depende muchísimo de la suerte. Digamos, a veces me sale y a veces no. El Water Drop este, ¿eh? ¡Ah! Me salió. Como sea. Ahora voy a intentar hacer una locura para que termine bien este gran video. Mi locura sería esta. Voy a intentar hacer un Lavadrop. Y me van a decir, ¿cómo un Lavadrop? Lo que tiene el Lavadrop es que me pongo mucho más nervioso, pero bueno, es para hacer alguna locura y que el video sea un poco más divertido. Bueno, el Lavadrop lo hice bien, pero me puse nervioso y volví a poner el cubo de lava. Así que, básicamente, eso sería hacer Water Drop y Lavadrop. Tienen que hacer una base alta, pónganse a practicar, y luego les va a salir más fluido. Sin mucho más que decir, suscriban al canal, del de un like si les gustó. De esta nueva manera de hacer Water Drops en Minecraft Pocket Edition y cerrarles las bocas a los de Minecraft de computadora. Cada vez este juego se va actualizando más. Soy BuizelPVP, listo para un próximo combate. Cuando te intentas hacer el capo y te sale mal. Bueno, como sea. Espero que les haya gustado el video. Soy BuizelPVP, listo para un próximo combate. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!